Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les invito a que vean la mejor información hasta el momento. El dolor por el feminicidio de Dulce Ivana Núñez Martínez a sus 16 años sigue latente. Antonio, el responsable, fue sentenciado a solo 5 años de prisión en medio de omisiones cometidas en el proceso. Así lo lamentó Anaí Núñez Martínez, hermana de Dulce, quien recordó que el 10 de diciembre de 2019 Dulce salió a inscribirse a la preparatoria y ya no regresó a su domicilio. Su familia buscó por todos lados y presentaron una denuncia. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no activó la alerta Amber hasta una semana después. Fue el 18 de diciembre de ese año cuando encontraron su cuerpo calcinado en un terreno baldío de la comunidad Mesa de Ibarrilla. En el centro de convenciones Poliforum, unos visitantes de Zapica sufrieron la mañana del miércoles el robo a un par de computadoras y una cámara fotográfica, pero gracias al sistema de localización GPS, los afectados y la policía municipal lograron dar con el presunto ladrón. José Fernando, de 36 años, vecino de la Colonia 10 de Mayo, fue detenido a bordo de la unidad de transporte LE042 del sistema integrado del CIT en el boulevard Adolfo López Mateos a la altura del Parque Hidalgo. Cuando fue arrestado, se lo aseguraron dos MacBooks, una cámara fotográfica Sony y un estuche con productos de belleza con un valor superior a los 100 mil pesos. Los destrozos en las estructuras de las instalaciones de química central de México son muestra de que las personas siguen robándose material reciclable sin saber el peligro que representan las 340 mil toneladas de contaminantes radiactivos como cromo hexavalente que llevan ahí años abandonados. Durante un recorrido realizado por zona franca en este pasivo ambiental, se pudo confirmar que hay nuevos daños de diversas áreas en las instalaciones ubicadas en los límites de los municipios de San Francisco del Rincón y León. Uno de los tanques que en su momento almacenaba sulfato de sodio se encontró tirado a un costado de la azotea en una habitación, donde antes estaban los trabajadores de esta empresa clausurada en el 2014. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.